Comisión, comisión, que repito, que repito. Mañana, serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy y me lo tengo que mañana volver. Alba y ti, un beso y un aplauso, te quiero una carencia y un adiós. En mi bea, mi madre, para dar la gloria, las penas que salen en el corazón. María, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre. Porque la verdad es mi destino, las penas del camino. Lo que nos escribimos siempre hay que ganar. ¡De la gloria, de la gloria, de la gloria! ¿Qué es eso para bajar o qué? Un beso y un arroz Un beso y un arroz Un beso y un arroz